Nuevo Cicatricure con torno de ojos Blur & Filler Su tecnología Blur brinda un efecto borrador instantáneo de los signos de grabado Su acción Filler rellena arrugas instaladas y disminuye el volumen de la fuerza Nuevo Cicatricure con torno de ojos Blur & Filler LEGO Fun Tech, el evento imperdible de vacaciones e invierno trae a Chile algo nunca antes visto La experiencia Frickman, una exhibición de figuras construidas con LEGO de más de 7 metros de altura Talleres de construcción para niños y adultos y más de 20 estaciones de juego Del 12 al 28 de julio en Macio Riesco, asegúrate de entrar en www.putoniblet.com LEGO Fun Fest, es una producción de Wipan, una empresa de J&C Club El maestro Roberto Bravo y el cuarteto Piazola regresan al Teatro Nescafé de las Artes con Bravo Piazola Un cantilador homenaje al padre del tanto moderno Único concierto, domingo 16 de junio Una cita imperdible con la música Astor Piazola Compra tu entrada en piquete y sin recargo en boleterías del teatro Nuevo Cicatricure Contorno de Ojos Blur & Tealer Su tecnología Blur brinda un efecto borrador instantáneo de los signos de la edad Su Acción Tealer rellena arrugas instaladas y disminuye el volumen de la puerta Nuevo Cicatricure Contorno de Ojos Blur & Tealer LEGO Fun Fest, el evento imperdible de vacaciones e invierno trae a Chile algo nunca antes visto La experiencia Big Man Una exhibición de figuras construidas con LEGO de más de 15 metros de altura Talleres de construcción para niños y adultos y más de 20 estaciones de juego Del 12 al 28 de julio, Espacio Riesgo Asegura tu entrada en putoticket.com LEGO Fun Fest, es una producción de Bifan, una empresa de G&C Group Gran Arena Monkey se lo presenta Viernes 12 de julio, Américo Sábado 13 de julio, Sobredosis de Soda Domingo 14 de julio, The Harlem Gloves Trotter Martes 16 de julio, My Little Pony Más información en GranArenaMonticello.cl Cuando algo es bueno, se recomienda de boca a boca Tío Nacho, se recomienda de pelo en pelo Estaba preocupado, es que tenía el pelo muy frágil Se quedaron en la almohada, en la peineta, en la ducha Mi hermano me dijo, usa el verde, que es buenísimo A él le funcionó muy bien para la caída Tío Nacho Herbolaria, combina la nutrición de la jalea real con el poder de los extractos anticaída Fortaleciendo el pelo y volviéndolo más resistente Y ahora el que veo medio complicado de arriba, se lo recomiendo Tío Nacho, encuéntralo desde 6.990 pesos Un rostro así me limpia el toque Cicatricure Limpieza Micelar Sus micelas actúan como imanes, capturando las impurezas, gratitud y rastros de maquillaje al instante Elige uno para cada ocasión Agua micelar loción En una sola pasada, limpia, desmaquilla y tonifica Cabellitas micelares para llevar a todos lados Prácticas y suaves Musmicelar, una gestura innovadora y clasentera Ideal para usar en la ducha Descubre la línea Cicatricure Limpieza Micelar Lego FanFest, el evento imperdible de vacaciones de invierno trae a Chile algo ninja de Cristo La experiencia Big Man Una exhibición de figuras construidas con Lego de más de 7 metros de altura Talleres de construcción para niños y adultos Más de 3 estaciones de fuego Del 12 al 28 de julio en Pacio Riesgo Asegura su entrada en .10.com Lego FanFest, es una tradición de Un fan, una empresa de 20 grupos Este domingo Será un día donde lo nuevo se reúne con lo sorprendente Para dar vida a un nuevo Super Domingo Ellos lograron avanzar en exigentes presentaciones Pero ahora, la presión aumenta de nivel No te pierdas Yo soy gana de clasificación Y luego, nuevos participantes El mismo objetivo Conquistar el Rosco Podrán cumplir su propósito ¡Aza palabra! Este domingo Será un Super Domingo Desde la tarde y media de la noche En el nuevo horario Prime Por las pantallas de Chilevisión El dios de la humildad No me permitiría hablar con los otros Pienso que ese dios es un fraude Rena, vigila a este tipo Iré al pueblo de los seis dedos a investigar Ten cuidado, mon pato No te rieguen Vengan Hombres y mujeres Obedezcan a sus dedos La mano de seis dedos iguales Esos pobres trabajan para que el dios reparta muy poquito Este dios me parece un aprovechador Su dios está enojado Ayer entré en un pollo mal desplomado Y dos de las diez manzanas tenían gusanos Los culpables serán castigados Este dios elige lo mejor para él Una mano de madera No creo que coma ¿Castigados? Ah, no Quise decir perdonados Vaya, justo lo que me imaginaba Un falso dios con un gordo tramposo adentro Miren seis dedos Este es uno de los que los venía dominados por el terror El dios de los seis dedos es un fraude, amigos No existe Se ha esfumado Eso, se ha esfumado No, no, que se ha ido por el agujero Ay, vamos por él Síganme 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 Ya no sé que pueda No estoy destruyendo Ay, no, me muero Y si mueremos, y si mueremos Ya sé Hagámonos los rejitos Ay, qué atroz No les da vergüenza Usted es dándose la gran vida mientras su pueblo vivía miserablemente ¡Alto! ¡No! No manchen con sangre su liberación Deben unirse en bien de su pueblo Hay uno de ustedes que podrá dirigirlos No será un falso ídolo Sino un hombre que los llevará por la senda del trabajo productivo y la repartición justa Y ellos también trabajarán No, trabajar No, no menos eso Ya puede regresar a su pueblo, señor Ahora le será posible realizar sus inventos ¡Sí, sí, 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 sí Lo juro, no les enojen ¡Celma! Ciudadanos 6 de a 2 Hoy empieza una nueva era de prosperidad y libertad Unidos podrán conseguir el resurgimiento de la raza humana Y seréis poderosos ¡El futuro es vuestro! ¡Y hoy! No importa, mamá Tu discurso es todo precioso ¡Adiós! ¡Adiós! Estaban felices Nos han sortido de víveres para varios días Podemos viajar sin preocupaciones Lo mejor es este puchillo que me dio el viejo seis dedos Lo encontró en unas buenas santuquísimas Buena, ¿aún oyes ese llamado mental? Sí Y cada vez con más fuerza Pato, me parece oír pensamientos individuales Entonces vamos bien encaminados ¿Eh? ¿Qué? Esta zona montañosa es muy pesada Sí, monpato Tiene impresión, están agotados Mira, doña Un antiguo túnel caminero Haremos unas antorchas y cruzaremos la montaña con facilidad por su interior Uy, se ve bastante oscuro ¿Por qué lo que hay aquí en adelante, mamá? ¿Por qué lo que hay aquí en adelante no pasó? ¿Eh? Y... Ella es la mayor Le llevo diez minutos A ella le apretaba el cordón umbilical en el cuello Y... Ella no me dejaba salir, me empujaba Es cierto, la estaba pateando No la dejaba salir de mi mamá Y por eso ella fue la segunda Sí, y ella también es la gemela más grande Bueno, nací medio kilo más pesada que cara Y... Por eso yo soy más alta Siempre ha pesado más que yo ¿No es verdad? Ah, sí Nos encanta ser gemelos Es... Es como... Tener una bolsa de refacciones ¿Entiendes por qué? Si llego a necesitar un riñón Sé que ahí viene uno para mí Por eso le digo Cuídate Y come sano De niños Teníamos un lenguaje secreto Que nada más nosotros entendíamos De niños nos cariñamos sensaciones Cuando algo anda mal No tenemos que decirnos nada Solamente hacemos ruidos así Yo estoy recién grabadora de Starbucks Y tengo un nuevo empleo en un bufete de abogados en California Y estoy feliz por eso Y yo, pues... Trabajo en bufete También soy feliz Ser gemelos es como un matrimonio No podemos divorciarnos A veces, bueno, la amo cuando estamos juntas De hecho, cuando estamos lejos más Ama la naturaleza como yo Ama donar su tiempo a la caridad Y ama comer sano Eso es increíble Es mi mejor amiga Mi mejor amigo es mi novio Y ya estáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!